Como lo habrán visto, venimos trabajando con Daniel en distintos aspectos que tienen que ver con la localidad y las instituciones. En este caso, aquí en el Centro de Salud, haciendo un aporte que tiene que ver con la sala de pediatría para que puedan tener mejores comodidades. Y también con una agenda cargada con los temas, diríamos, que tiene Daniel de continuidad de gestiones ante el gobierno provincial, el gobierno nacional, que ameritan, diríamos, que mantengamos una reunión para ver cómo coordinamos esfuerzo para lograr los objetivos. ¿En estas últimas semanas estuvo visitando alguna otra localidad? Sí, bueno, estuvimos en Nuevo Torino, en Felicia, en Grutli, Patia y tantas otras que, bueno, la verdad que son 37 localidades, las vamos visitando en la medida de las posibilidades. Hoy estamos recorriendo varias localidades más. El objetivo siempre es estar presente en cada una de ellas. Durante todo el mes de febrero vamos a estar visitando muchísimas de las comunidades. No sé si vamos a llegar a las 37, pero poniéndole esfuerzo en eso, ¿no? En el contacto permanente que tenemos con los vecinos y vecinas y que nos permita a nosotros también nutrirnos de las necesidades para tratar de acompañarlos. En el diálogo diario que tenemos con diferentes presidentes comunales e intendentes, por ahí ellos dicen que les cuesta mucho el tema económico, llegar a los sueldos y todos estos aportes suman para que puedan hacer obras, porque muchas veces los recursos son destinados a otros usos que no son, en definitiva, el bien del pueblo. Sí, la verdad que, bueno, estamos viviendo un momento complejo con una inflación sostenida. Eso hace que la mayor parte de los recursos de nuestros municipios y comunas tengan que estar destinados al pago, diríamos, de salarios y los gastos generales para poder funcionar, ¿no? Eso hace que, de alguna manera, cada vez se achique más la posibilidad de hacer inversiones en infraestructura. Bueno, hay programas del gobierno de la provincia y leyes provinciales, como el plan de obras menores y también, diríamos, el plan de incluir y, por otra parte, bueno, la posibilidad que tienen, que es distinto de acuerdo también a cada una de las comunidades, la posibilidad de los recursos. Muchas veces los municipios, los tres municipios que tenemos, tienen mayor cantidad de recursos que por allí las comunas, a quienes se les hace más difícil. Desde nuestro lugar, siempre estamos intentando generar el puente para que todos esos programas de infraestructura que pueden aparecer tanto del gobierno nacional y del gobierno provincial con fondos extras para desarrollarlos, bueno, lo trabajamos en conjunto intentando que lleguen a cada una de las comunidades. Pero, bueno, es un tema que, como hoy lo vamos a charlar con Daniel, es parte de la agenda común que tenemos con los presidentes comunales, los intendentes, la necesidad de cubrir los gastos y tener recursos para seguir haciendo obras. Bien, se sabe que esta sequía ha golpeado mucho lo que es el sector agrario y a veces los fondos o el dinero que se necesita para recuperar una situación de un campo son muy grandes. ¿En qué podría ayudar el gobierno o, en este caso, ustedes, para que los productores puedan paliar esta situación? Bueno, la verdad nosotros hemos mantenido reuniones con la sociedad rural de San Carlos, de las colonias. Nosotros, en mi caso particular, hace mucho tiempo que venimos insistiendo con modificar la ley de emergencia agropecuaria, de tener nuevas herramientas. Más del 70% de quienes producen en nuestro departamento y en la provincia de Santa Fe son productores que no son los tenedores de la tierra. Es decir, que los beneficios tienen que llegar a cada uno de los productores. Sin duda, lo que necesitamos es que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional asigne recursos. Hay una batería de medidas que se han desarrollado. Hace poco tiempo estuvo el ministro Costamaña en San Carlos Centro, allí en la sociedad rural, hablando sobre este tema. Pero sin duda que todo lo que podamos seguir logrando en este sentido y como lo seguimos gestionando, va a ser en beneficio. Porque hay que remontar, diríamos, no solo este año de la gran sequía que hemos tenido, sino que venimos de tres años bastante difíciles en cuanto a lo que son los registros de lluvias. Usted frecuentemente lleva ayudas o subsidios a diferentes comunas para lo que son infraestructuras. ¿Cómo ve en general el estado de los centros de salud del departamento de las colonias? Bueno, hay una fuerte inversión que también tuvo que ver con la pandemia. En muchos de ellos seguimos gestionando para que en tantos otros tengamos la posibilidad de que lleguen recursos para mantenerlos. Los centros de salud son, en la mayoría de los casos, edificios, diríamos, que datan de mucha antigüedad. Que requieren mantenimiento permanente. Y bueno, en algunos lugares tenemos falencias, estamos trabajando. Hay inversiones importantes en algunos de ellos y en otros, como te decía, seguimos gestionándolas. Obviamente que en ese marco esperamos tener las respuestas necesarias.